Un sistema del Estado ha sido muy complicado, o muy complejo, digamos, determinado en sí, porque para mí, desde lo más personal, el suma causa, y lo vemos desde las condiciones de clase de la sociedad, ¿no? Yo lo que he visto para el suma causa y en el pensamiento del sistema occidental es construir una casa buena, tener un carro, tener acceso a los servicios básicos, tener acceso a la educación, y mediante eso es como que se fueron como volteando, digamos, este verdadero suma causa que teníamos los pueblos indígenas. El suma causa en español es el buen vivir, es el estar bien, y eso determina que del buen vivir es todo esto, desde la visión, digo, occidental, es tener todo esto, pero si vamos a una lectura así, digamos, políticos, sociales, el suma causa y se ha visto esto, desde la parte occidental. Por eso los pueblos indígenas tenemos como un poco golpeados también con este término, digamos, que justamente el suma causa y para nosotros como quichuas, como nacionalidades, es el buen vivir en armonía con la comunidad, lo que contaban las compañeras, ¿no? El ir a la pesca, ir a la chacra, cultivar en las chacras los alimentos, en la pesca ese equilibrio con los ríos, con las cascadas, el equilibrio con la selva, de no destruirla, de que haya como una conciencia también en nuestra acción de las necesidades en el tema de recursos, ¿no? De recursos no renovables, decirle así, pero justamente eso se tergiversó, el suma causa, y también era para el Estado decir que debemos extraer los recursos no renovables, como el petróleo, la minería, la extensión de hidroeléctricas, se fueron expandiendo, digamos, en los territorios, sin que los pueblos tengamos como esa consulta, que si estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, fue como algo bien bonito escrito en papeles, pero en la práctica no se pudo. De ver, digamos, ¿no? Esta aplicación, esta terminología que es desde los pueblos mismo el tema del suma causa. Entonces, siempre ha estado como en… yo he escuchado en las asambleas de nuestras propias organizaciones, desde el movimiento indígena que aún siguen en ese debate del suma causa, y qué es lo que queremos como pueblos indígenas también. Cómo queremos que el Estado nos comprenda que estamos los pueblos indígenas y que pueda haber como una mayor igualdad, equidad también, digamos, como pueblos indígenas. Y eso justamente es una lucha. Es una lucha que sigue, que se sigue peleando, ¿no? Contra el sistema del Estado. Y la terminología del causa-tsacha es una propuesta que nace desde la nacionalidad chica, en este caso de los compañeros de la comunidad de Sarayaco. Ellos nacieron con esto del causa-tsacha, la selva viviente, que tiene varias propuestas, digamos, desde las comunidades indígenas, una visión, digamos, de equilibrio entre el hombre y la selva, que justamente está enmarcada dentro de los conocimientos, desde la espiritualidad, para poder defender la Amazonía. Y justamente es eso que se quiere que los Estados, de hecho en el Ecuador, somos poco escuchados con esta propuesta. Y lo que se ha escuchado es que afuera, ya en la parte más internacional, somos escuchados y la propuesta es bonito. Ellos están así como encantados de poder ayudar a esta propuesta, pero dentro del Estado no, no somos muy escuchados. Y yo me acuerdo que la propuesta del causa-tsacha nace en el 2011. Bueno, yo, ahí es donde yo me vinculo también en todo esto, en esta lucha, porque había la licitación de la décima ronda petrolera y era una lucha bien fuerte. También, no me acuerdo en los años cuando los compañeros de Sarayacu luchan también por defender su territorio contra la empresa petrolera que quería entrar. Entró de hecho, violando los derechos colectivos de la comunidad. Entonces, desde ahí iban construyendo esta propuesta. Y en sí se lanza esa propuesta en el 2011, 2012, me acuerdo. Y ahí se han ido enmarcando en esta propuesta ya para que la nacionalidad quichua en pastaza se pueda como, pueda ir como socializando, comprendiendo lo que es el, lo que se quiere con esta propuesta del causa-tsacha. Entonces, realmente es una visión desde los pueblos de nosotros, desde los quichuas. Entonces, se lo está proponiendo al Estado como un modelo de equilibrio, de guardar la selva, de cuidar también los recursos no renovables, digamos, en este caso del petróleo, la minería. Y nos encontramos, de hecho, en eso. Ese es el momento de, en este, este es el momento de poder discutir, de debatir. Y también, de hecho, apropiarnos también como jóvenes que se está construyendo esta propuesta para poder defender la selva. Y bueno, eso es lo que yo les podría compartir sobre estas dos terminologías que son bonitas. que dentro de estas terminologías hay toda una, una, hay una historia, hay luchas, hay, hay un conocimiento espiritual, hay un, hay, hay una propuesta de poder generar este equilibrio entre el hombre, la mujer, la naturaleza, la selva, la tierra, digamos, ¿no? Y, 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 y ahí está, eso es lo que podría compartir eso. Gracias.